No te pierdas los más increíbles acontecimientos que han sacudido al mundo del fútbol. Te presento los primeros 5 de 10 sucesos en orden descendente. Número 10, el peinado del pibe Valderrama, glorioso en tres copas del mundo. Número 9, Sudáfrica 2010, la fractura entre el entrenador Raimond Domenech y los futbolistas más influyentes era simplemente escandalosa al punto de que el delantero Anelka lamentó la madre a su jefe directamente. Número 8, en el Mundial de Sudáfrica 2010, John Terry se vio envuelto en el escándalo tras haberle sido infiel a su esposa con la novia de su compañero de equipo. Número 7, cuartos de final de la Copa Inglaterra contra Portugal, dos estrellas enfrentadas Cristiano Ronaldo y Wayne Roney. Durante el partido Roney termina un forcejeo de mala manera con el pie sobre los genitales de un portugués. No queda clara la finalidad de la falta. El árbitro se acerca al lío, pero no parece dispuesto a sacarle la tarjeta roja hasta que entre en escena Cristiano. El astro presiona al árbitro, le indica la gravedad del pisotón de Roney, que termina expulsado. Número 6, Alemania 2006, Zidane le dice a Materazzi, si quieres mi camiseta te la doy al final. El italiano Barrio Bajero responde, mejor dame a tu hermana. Zidane tarda unos segundos en reaccionar, se da la vuelta y propina al defensor el tope borrego más famoso de la historia, el que lo saca del partido, de la final y de la gloria. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!